Ese amor llega así de esta manera Amor de complementa, amor en el pasado Ven, 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 ven Mamboleio, mamboleia Porque mi vida con la previa y mi vida así Mamboleio, mamboleia Porque mi vida con la previa y mi vida así Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa hoy Amor de complementa, amor en el pasado Ven, 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 ven Mamboleio, mamboleia Porque mi vida con la previa y mi vida así Porque mi vida yo la tengo, vivir así ¡Fuerte el aplauso para tener en este estudio! Uno de los hitos más importantes del matinal es tenerlos aquí con nosotros chicos Muchas gracias por la oportunidad de estar y disfrutar con ustedes hoy día Muchas gracias Hoy es un gustazo poder conocer los que nos estén acompañando esta mañana Primero que todo, primera vez en Concepción, ¿cierto Andrés? Es la primera vez que venimos a Concepción, sí ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué te ha parecido? Bueno, por el momento bien, bien, porque me encanta esta ciudad Hace un poco frío, es normal, porque estamos en invierno, ¿no? Y bueno, nos encanta y vamos a ver si esperamos Si vienen de nuevo, si vienen de nuevo a nuestra oportunidad, depende del público, ¿no? La sonrisa de la gente aquí Exactamente, muy alegre La sonrisa de la gente es maravillosa, la verdad Oye, ¿cómo ha sido la gira en general? Ah, muy bien, muy bien, bien, de verdad, muy bien Mejor que habla Cargo, ¿eh? A ver, eso Es más elocuente acá Bueno, la gira ha sido perfecta Gracias a Dios hemos tenido conciertos maravillosos con un público perfecto Así que pedimos mucho de Chile mañana Porque en México hemos tenido un público maravilloso A ver, en Chile, ¿cómo está? Yo creo que nuestro público va a ser igual o mejor Espero, espero Les queríamos preguntar ¿Qué significa hoy día ser una agrupación pero a nivel familiar? Donde hay una conexión tan importante entre ustedes Es que el manager nos comenta Que de verdad que lo pasan también ensayando Dedican gran tiempo al ensayo ¿Cómo se siente eso? La verdad es que siempre nos preguntan? Porque yo conozco músicos que han tocado con otra banda famosa de Francia Pero que no son familia Y nosotros dejamos a nuestras mujeres, nuestros hijos Pero no nos cuesta porque estamos en familia Hasta mi tío, mi primo, mi primo hermano, mi hermano Así que cuando nos vamos Siempre estamos en familia Y echamos de menos a nuestra familia Pero un poco menos porque estamos juntos Y está bien No hay Nos entendemos bien Hay amor Y se transmite en la música Oye, ahora como todo en familia A veces hay de dulce y agrado Como es más confianza Hay algunos problemas, conflictos ¿Quiénes son los más desordenados de la banda? Cuéntanos al tío Son secretos Transparentemos No hermano, no hermano acá Eso, verdad Bueno, la familia Si quieren saber un poco la historia Yo lo voy a contar un poco Porque me lo metí de corazón Y antes yo estaba con mi hermano Nicolás Tonino La banda original Y bueno Del año de 2014 Estamos separados Y ahora cada uno Se forma su nuevo grupo Con los niños Con los sobrinos Y bueno Con buena gente también Porque yo no Yo no Yo no quiero criticar nunca Porque Nunca Porque La vida La música Es por todo el mundo Todo el mundo Tiene que trabajar Y bueno Y comer Bueno Y ganar la vida Por su familia Y claro Y yo soy De una parte De corazón Que cada vez Aquí estamos Ahora Con Mis sobrinos Mi primo Que ahora Vamos Intentar Y siempre Hacemos Siempre los temas De los Gypsy Kings Y yo no Yo quiero la paz Yo quiero la paz No la guiaría Porque No sirve a nada Y la verdad Que ahora mismo Tenemos una banda Para mí Atómica Atómica Más que atómica Porque estamos Los mejores André Y la música Une Une La familia Y el público Y la pasión A pesar de las diferencias La unión es finalmente la música El amor Yo digo que la música es la vida El amor Lo otro que les iba a preguntar ¿Qué se siente poder viajar A lugares tan distintos A poder entregar una música Que es transversal Y que ha acompañado A tantas generaciones? Bueno Esta música Es verdad Que toca a todo el mundo Entero Que sigan Los jóvenes Los viejos Es una música Que transmitemos Nosotros Y que es un compás Un ritmo Que tenemos De 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 la rumba Catalana Pop Vamos a decir así Y Esta música Todo el mundo Toca a todo el mundo Todo el mundo Siempre cantan Y bailan No puedo explicar Por qué Porque viene La del corazón Es una magia Es una magia Exactamente Lo que vamos a poder ver En el show de mañana Respecto a lo que ha sido Las otras presentaciones Con la gira Nos comentaban ¿Qué es lo que va Presenciar el público Venkista mañana? Lo que pasa es que Siempre Será el mismo Con las músicas De mis tíos Bamboleo Jovi Jovao Un amor Y hemos sacado Un nuevo disco Que hace muy poco Y tenemos Las sorpresas De los discos Los instrumentales De Mario Nuevo tema Que ha compuesto Mi tío Y eso Lo regalamos Para mañana No le dio No le dio Oye Podríamos escuchar Alguna otra canción Para conectar A la gente Que nos está acompañando Y por qué no Para que mañana Vayamos todos En masa A verlos ¿No? Vamos Ustedes Ustedes Dicen Con cuál Estamos aquí Preparándonos En vivo Y en directo Para un nuevo tema Oye Y en tu mirar Y en tu mirar Navego yo Y en tu mirar Y ya ha llegado Oye La sombra de tu paso Y ha llegado A un amor con ella Yay, yay, yay Ama, baby 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 Ale Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Esa roma ya gitana Ello siempre cantare Pero lo siempre cantare Pero lo siempre cantare Esa roma ya gitana Ello siempre cantare ¡Vamos ya! Cuando se marea dolores Cuando se llama el amore Cuando se llama el amore Cuando se llama las muchachas Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Veis! Esa roma ya gitana Que yo siempre cantare ¡Veis! Yo no siempre cantare Pero lo siempre cantare Esa roma ya gitana Que yo siempre cantare ¡Veis! ¡Veis! La música sin duda Con cuerpo de baile Acá incluido Tenemos hasta cuerpo de baile Incluido ¿Qué les parece? Súper bien Súper bien El equipo La información correcta Que fue corroborada Mientras estábamos acá Disfrutando del baile De las canciones De lo que significa obviamente Esta presentación De tenerlos acá en el matinal Siempre juntos Y obviamente hacer la invitación Constancia Y súper facilito Para que no se confundan Hacer la invitación A quienes nos están viendo A través de las pantallas De que puedan disfrutar De este show Nos invitamos Mañana ¡Vamos! Nos invitamos ¡Ole! ¡Ole! Oye, como bien hoy día Estamos comentando La música une A todas las generaciones Y ese es un gran objetivo Y un gran desafío También para ustedes ¿No? Que todos podamos disfrutar Las distintas ciudades Un show tan completo Y que nos evoca Tantas cosas positivas ¿No? Es que a mí me alegra Porque yo soy más joven Cuando tengo 30 años Y de ver que siempre Esa música gusta Que hace 30 años Que existe Es una alegría Y poder también Continuar en este camino Para nosotros Una felicidad Lo que significa Haberte criado Obviamente acá Inmerso Con la familia Ahora es poder estar En los escenarios Y ver eso Ver lo transgeneracional De esto Y me pone orgulloso De ellos De lo que han hecho Porque a veces No nos No hacemos caso Porque son nuestros tíos Claro Y pero Cuando veo en el escenario Que la gente se vuelva Loca de él De lo que han hecho Me pone muy orgulloso Y también que yo Puedo compartir el escenario Con ellos Olé Olé Nos vamos con una última canción De fiesta ¿No? Vamos Vamos Porque las ganas De disfrutar de la música Son muchísimas Aquí en la otra región Así que vamos Y matú Joby 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 Cada día te quiero más Cada día te quiero más ¡Ale, Jaco! ¡Ay, niño! ¡Yo me encuentro! ¡Solito por la casa! ¡Ale! ¡Yo me siento enamorado! ¡Yo me siento! ¡Ay, grite solo! ¡Yo vi! ¡Yo va! Cada día yo te quiero más ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo va! Cada día yo te quiero más ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo va! Cada día yo te quiero más ¡Yo vi! ¡Yo va! Cada día yo te quiero más ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo vi! ¡Yo va! Cada día yo te quedo más Cada día yo te quedo más ¡Vamos, Diego! Increíble, yo creo miércoles de lujo Acá vamos a las pantallas de TVU A quienes nos están acompañando obviamente A hacer la invitación ahí Ingresen a Ticket Plus Puedan disfrutar de este show internacional Algo que hemos hablado en otras oportunidades Conci de lo que significa Traer espectáculos de alta calidad Acá a nuestra zona Y tenemos la oportunidad Para este día jueves 4 de mayo Ticket Plus ahí en Suractivo Van a estar presentes Y no, yo creo que Podríamos estar acá toda la mañana No sé cómo andan, ¿de tiempo ustedes? Y como bien dicen A pesar de muchas diferencias mundiales Regionales y nacionales que hay A disfrutar de la paz A disfrutar del amor y de la música De todas las generaciones Yo creo que eso es lo que hoy día Le da sentido a la vida Y a este programa también Así que muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Nos esperamos Y para irnos a la pausa La última Ahora sí que sí la última Una más La última para bailar No sé qué hay Vamos ya Te he hecho con chollo para así No volver a más Y me he pintado en las manos En la cara de azul Y de proviso del viento La vida me llevo Y me he hecho volar En el cielo infinito Y me he hecho con la vida Volare Oh Cantare Oh Cantare Oh Solo para mí Volaré Cantaré Nel blue Ni pinto de blue Felice Estar en azul De tu coche Y para si no nos volverá más Y me pintaba La mano en la cara de azul Y de profundo En el viento rápido me llevo Y me voy a volar En el cielo infinito Volaré Cantaré Nel blue Ni pinto de blue Felice Estar en azul Nel blue Ni pinto de blue Felice Estar en azul ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!